Yeah, 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 yeah Off-white la chanca, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero con los tratas Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te orejas trinco Cuando suena, cierra Tata Dice mi nombre, nunca mi cara Hablan, no tienen data Estoy en LA con mi SA Why you so thirsty? Ni son mata Con las cones de México Sí, el médico Tomando honey horchata No me llamen pavo chinche Revoluce el queso es de Satan Si es pa' hacer dinero Voy de cabeza Sí, 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 como Stata Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre en Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata Promo plata Fumando mata Yeah Off-white la chancla, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como Fogata Que el tracho, pero cuando tratan Fish, pa' los pies Ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata Yeah Ey J-Bow, big man Dice la historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que goma plata Ustedes son buenos, pero luego los mata Uh, mío es un codo pata José siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comiéndome un J-Bow, de mil con patata Chato bien Chilling con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como Fogata Más que tú, hasta ganándome zapata Quiero ser pregunta, ¿cuánto se desgasta? No fumo mata, pero puro amo como un gasta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi De alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Uh, esta va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white la chancla, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como Fogata Que el trato, pero cuando lo tratan Psh, pa' los diez, ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata MP5, te deja trinco Cuando suena, se rata, tata ¡Suscríbete al canal!